Estamos tratando de celebrar una reunión simbólica con la consecuencia de los 25 años, cosa que veníamos planeando mucho, veníamos trabajando prácticamente para eso y se nos quedó todo en la nada. Yo quiero, en primer lugar, antes que me olvide, hacerles llegar el saludo de todos los presidentes de los cuarteles que componen la regional noroeste, también de su presidente, Eduardo Robea. También agradecer a la federación porque lo ha hecho llegar un presente, está en la Nenal el presente, yo cuando pueda lo voy a ir a buscar. Y bueno, así que, no sé, estaba recordando 25 años atrás y cuando empezamos a hablar de un cuartel de bomberos nos parecía algo de otro mundo. Fue cuando vimos la participación del pueblo para ayudarlo en esta idea y su apoyo, vimos que todo podía ser realidad. Y empezamos a transitar ahí, por ahí. Y encontramos en el camino muchos obstáculos. Obstáculos que pudimos superar, ya viendo cómo se manejaba el cuerpo activo, porque eso era una cosa muy importante para la comisión, ver el cuerpo activo que se manejaba, que hacía sus tareas de la mejor manera. Entonces nos daban un impulso a nosotros que nos ayudaba a crecer. Vinimos, tuvimos, solicitamos el terreno, lo tenemos, hicimos los dos galpones, uno de ellos está lleno con toda la maquinaria, con todo el parque automotor. Y después vimos el proyecto del edificio, cosa que cuando lo vimos nos pareció que era algo de otro mundo. No sabíamos si empezar o no empezar. Por ahí pensábamos que si lo empezamos no lo podíamos terminar. Bueno, llegamos a la conclusión de que empezábamos con la parte de abajo. Bueno, se terminó la parte de abajo. Y bueno, la parte de arriba la hará otra generación, nos lo haremos más adelante. Pero era todo muy difícil. Pero siempre teníamos el apoyo del pueblo que nos ayudaba a ir para adelante. Y terminamos la parte de abajo del edificio y seguimos con la parte de arriba y terminamos todo. Y hoy estamos orgullosos del edificio que tenemos, del cuerpo activo y de toda la maquinaria que tenemos.